... Bajo la batuta de su director titular, Juan Pablo Izquierdo, continuó, este lunes 12 de agosto, en el Teatro Municipal de Las Condes, la temporada de conciertos con la Orquesta de Cámara de Chile. El ciclo es organizado por la Municipalidad de Las Condes y su Corporación Cultural, junto a la Fundación Beethoven, y en esta oportunidad el concierto estuvo dirigido especialmente para vecinos de la comuna, presentando su tarjeta vecino Las Condes al día. Es una facilidad que tenemos los vecinos de Las Condes para apreciar la cultura, la buena música y todos los espectáculos lindos que han venido a la Municipalidad. Me encuentro muy entretenido y de mucho gusto que podamos venir nosotros, a la Junta de Cine y la Comunidad de Las Condes, a estos espectáculos que normalmente no tenemos posibilidad de verlos. Excelente, excelente, yo no me pierdo ninguno. Juan Pablo Izquierdo es uno de los más importantes directores de Orquesta de Chile, Premio Nacional de Música 2012.